Esta pieza se llama Becoming, que es el proceso de convertirse en uno, el proceso de convertirse en alguien, entonces es una meditación, una exploración de este proceso que tenemos los seres humanos de convertirnos en alguien, siempre cuando crecemos pensamos en que vamos a hacer con nuestra vida, socialmente es como una escalera que tenemos que subir o no, el éxito está determinado por eso y es un poco a veces una pared que se nos pone al frente y es necesario o no, entonces es un poquito una exploración y una meditación en que es el éxito, que es convertirse en alguien. Esta es una obra que no es una obra de teatro ni de danza específicamente, es algo entre el medio, una conexión de dos cosas, tenemos música en vivo que está compuesta específicamente para esta obra donde el músico está mezclando en vivo mientras los bailarines están en el escenario, también tenemos un video que funciona más o menos de la misma forma que un DJ, él está mezclando el video al mismo tiempo que los bailarines están en el escenario, nuestro trabajo corporal viene de la danza buto, es una danza contemporánea japonesa, empieza en el Japón a finales de los 60, es un trabajo que el cuerpo está pensado desde una forma muy distinta a la danza contemporánea occidental. El espacio es totalmente vacío, es solamente el video que se trabaja como fuente de luz, más como generador de imágenes, es fuente de luz, entonces el espacio es transformado simplemente por la luz y el sonido. Es solamente trabajo físico de cuerpo, no tenemos ninguna narrativa ni ninguna historia específica, es un acercamiento más abstracto. Trabajar con tecnología no es fácil y estamos tratando de que sea no solo la tecnología, sino de que tenga un contenido fuerte y que no sea simplemente un show de luces, sino que también tenga algo que vaya al corazón y a las tripas. Los invito a que descubran un poco esto de la danza buto, hay bastante información en el internet, es una danza que no está totalmente codificada como tal, está en proceso de transformación y en proceso de descubrimiento. Yo estoy dando un taller aquí en Bogotá a principios de diciembre, pero también nos pueden buscar en el internet e investigar un poco más. En Nueva York tenemos un festival, el Festival Debuto de Nueva York, del cual soy directora y espero que algún día también podamos traer otros maestros aquí a Bogotá a compartir el trabajo que ellos saben con los bailarines locales. Y también los invito, por supuesto, a que vengan a ver nuestro trabajo en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Es una única presentación y es el estreno mundial de nuestro más reciente trabajo que se llama Becoming. Entonces, espero que todos ustedes que están viendo el programa puedan venir y compartir el trabajo con nosotros.